¿Qué es lo que se hace? Adelante, uno cuando en el tiempo laboral deja muchas cosas como a un ladito y en este momento, por ejemplo, a mí siempre me ha gustado la yoga, siempre me ha gustado, desde joven quería aprender a tocar guitarra, incluso estuve empezando, pero por mis labores que tenía no me quedaba el tiempo y ahora que estoy un poquito libre, entonces quiero aprovechar el tiempo, hacer cosas diferentes a lo rutinario y veo que eso me aporta muchísimo. Uno desde que uno quiera, uno aprende en todas las edades. ¡Gracias!